Continuamos con la entrevista especial al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Presidente, ¿qué deben esperar los colombianos y quizás los latinoamericanos y los observadores internacionales de un segundo gobierno suyo? ¿Qué es lo que va a pasar diferente en estos cuatro años, que no ocurrió en los primeros cuatro años? Pues mire, primero ocurrió muchísimo en materia regional. Que no se le olvide que hace cuatro años Colombia estaba a punto de irse a una guerra con Venezuela, con Ecuador. No tenía relaciones diplomáticas, era como la oveja negra de la región. En Estados Unidos teníamos bloqueado el Tratado de Libre Comercio, en Europa lo mismo. Nos estaban poniendo visas en todas partes, inclusive en los países centroamericanos, las visas del Caribe. Nos tenían en todas las listas negras de derechos humanos. Eso cambió radicalmente, 180 grados en cuatro años. Hoy tenemos una posición en la región, en el mundo. Nos respetan, nos están quitando las visas, nos quitaron de todas las listas negras de derechos humanos. Y vamos a seguir con una política exterior prudente, determinante, defendiendo nuestros intereses. También promoviendo las buenas relaciones con el vecindario, con Estados Unidos, que tenemos unas relaciones excelentes. Una política exterior que continúe poniendo a Colombia en la posición que merece Colombia y que hacía mucho tiempo no teníamos. Por supuesto, presidente, es inevitable preguntarle sobre Venezuela. Los países no tienen amigos, presidente, usted lo sabe, los países tienen intereses. Pero los países no solo tienen intereses, también tienen valores. Y principios. Y principios. Y entonces hay valores y principios. ¿Qué siente usted, por ejemplo, cuando ve en NTN24, en este canal, ve esas imágenes de estudiantes que pueden ser de la edad de sus hijos, que son apaleados en las calles de Caracas, que hay acusaciones graves, bien documentadas, de que han sido torturados? Pues lo que estamos haciendo, Moisés, es precisamente tratando de que se dialogue entre la oposición y el gobierno para encontrarle una solución a esos problemas que usted está describiendo, a esa situación que cada vez parece más grave y a nosotros nos afecta enormemente. En eso estamos. Y creo que es la forma de ejercer una diplomacia proactiva y que tenga algún tipo de resultado. Porque, ¿qué haríamos nosotros tratando de pelear con algunas de las partes? Pues inmediatamente el diálogo simple y llanamente desaparece. Y yo sí creo que en la medida en que pueda haber un diálogo y pueda haber la posibilidad de una solución, eso es mejor a una confrontación total. Y hablando más ampliamente de la región, presidente, en la última década, y estando usted de ministro y luego de presidente, la izquierda populista de América Latina fue la protagonista, definieron muchos de estos gobiernos, los gobiernos del ALBA, los gobiernos de Venezuela, de Ecuador, de Argentina, definieron la agenda de la región, definieron una forma de funcionar, y eran los protagonistas. No creo, no creo, Moisés. Lo que quiero preguntarle es si este protagonismo, estos gobiernos, usted siente que estos gobiernos populistas de izquierda de América Latina están declinando en su influencia regional. Pues mire, esto es casi que una competencia a ver quién es más eficaz en dar resultados económicos y sociales. Y usted ve en América Latina quién está dando mejores resultados. Ahí está la respuesta. Presidente, con respecto a la alianza del Pacífico, que es esta iniciativa de México, Colombia, Perú y Chile, para unirse e integrarse económicamente y poder también ser interlocutor con Asia, etc. Ha habido unos comentarios muy críticos por parte de altos dignatarios de Brasil, el presidente Correa, el presidente Evo Morales, el presidente Maduro. Han hecho comentarios muy negativos, el mismo expresidente Lula, el ex ministro de Relaciones Exteriores de Brasil. Han hecho comentarios muy críticos, muy desdeñosos, muy despreciativos de la alianza del Pacífico. Yo estuve con la presidenta Dilma Rousseff hace unos días y no me dijo nada de lo que usted está diciendo. Si hay comentarios críticos es tal vez por alguna mala interpretación, porque lo que hemos dicho muchas veces es que esta integración profunda que estamos haciendo, que ha sido muy exitosa, no pretende ir en contra de nadie, ni pretende competir con nadie. Lo que pretende es hacer de los cuatro países una alianza que nos dé más inversión, que nos dé más posibilidades de crecimiento, que nos relacione mejor con el Asia-Pacífico, pero no estamos en competencia con nadie. Inclusive yo le dije a los brasileños, en la medida en que podamos establecer vasos comunicantes, sinergias entre la alianza y por ejemplo Brasil, que es un país tan importante y tan poderoso, pues bienvenido sea, o sea que nosotros no pretendemos ir en contra de nadie. Hay quienes dicen que a la alianza del Pacífico necesita un socio grande, un Brasil o un Estados Unidos. No veo por qué. ¿Cuál de los dos puede llegar primero, presidente? Es que no veo por qué vamos a necesitar un socio grande, si vamos también, entre los cuatro somos del tamaño de Brasil. Vamos a ver qué tipo de alianzas podemos hacer con Estados Unidos o con Brasil o con los dos. No estamos excluyendo a nadie, pero lo que queremos es seguir avanzando en la forma como hemos avanzado. Miren, tres años esta alianza ha hecho más que cualquier proceso de integración en la historia de América Latina. Y vamos a seguir. Y para terminar, presidente, una de las cosas que hemos visto en América Latina es un choque de ideas, son maneras diferentes de interpretar cómo crear prosperidad, cómo luchar contra la desigualdad, la pobreza, etc. Hay una alternativa que hubo muy debatida hace un tiempo, se llamó la tercera vía. Y usted acaba de convocar a expresidentes que fueron protagonistas importantes de ese debate. Cuéntenos de qué se trata esto de la tercera vía y qué está pensando usted. Yo he sido partidario de la tercera vía hace mucho tiempo. Creo que es un enfoque bastante pragmático frente a estos dilemas de mercado, Estado, izquierda, derecha. Que se lo puedo resumir en una frase. El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Y efectivamente, cinco exmandatarios, el presidente Clinton, el primer ministro Tony Blair, el presidente Felipe González, Fernando Enrique Cardoso en Brasil y Ricardo Lagos de Chile. Que en una u otra forma fueron partidarios o aplicaron esa tesis de la tercera vía. Que en su momento crearon la mayor prosperidad en sus respectivos países. Pues ellos están muy interesados en ver cómo apoyan el proceso de paz, por un lado. Y por otro lado, hacer como una especie de revisión de en qué está el mundo en este momento y por qué una especie de relanzamiento de la tercera vía puede ser algo importante. Yo creo que es en este momento una buena dosis, un buen parámetro para encontrar un camino que nos pueda unir a todos los países que estamos tratando de seguir adelante. Presidente Santos, es muy importante para los colombianos y para los latinoamericanos que usted tenga mucho éxito. Yo le deseo un gran éxito y muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias, Marínez. Con mucho gusto. Y esta fue mi conversación con uno de los líderes fundamentales de América Latina. Le deseamos mucha suerte. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante. ¡Gracias! ¡Gracias!